¡Hey! En cabina con Nico desde la calle, hoy 27 de febrero, día de fiesta mi gente. Los dominicanos están en fiesta, está todo cerrado. Felicidades, día de la independencia de nosotros los dominicanos. Bueno, como nosotros somos creadores de contenido, lo hacemos cualquier día, señores. Y hoy vamos a saber las ventajas de un empleado y de un emprendedor. ¡Síganme lo bueno! Hermano, ¿cómo están ustedes? Miren estos tíos, ¿ustedes arreglan reloj, celulares? ¿Cómo están, mi hermano? Todo bien, tranquilo. ¿Seguro? Es un micrófono, es un micrófono, usted puede hablar con confianza ahí. ¿Qué es lo que usted arregla, reloj? De todo, aquí arreglamos, de todo. ¿Usted arregla motores, nevera, estufa? Estufa, carro, emisores, los motores, toda la vaina que aparece aquí. Que venga aquí, que venga aquí, ¿verdad? Estamos rey aquí con todo. Estamos rey, estamos rey. Patrón, una preguntita. ¿Cuál es la ventaja de un empleado en una empresa? Dependiendo cuál sea la empresa y a qué se dedique. Tire una pata voladora ahí, dígale. ¿Pasta voladora? Sí, una... No, 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 sí, venga. Espérate, espérate, espérate. No, una ventaja, una ventaja de una empresa. No, lo que pasa es que yo no soy empleado. Habla con los chicos aquí que son... Ok, ¿cuál es la ventaja de un emprendedor? ¿De un emprendedor? ¿Cómo usted? ¿Porque usted es emprendedor? No, tampoco soy emprendedor. ¿Usted es de un emprendedor? ¿Cuál es la ventaja de un emprendedor que yo soy? Ah, ¿cuál es la ventaja de un emprendedor? ¿Cuál es la ventaja de un emprendedor? Dígame. No hay lista ninguna, bonito. ¿No tiene? Coge lucha. No, y trabaja con su propio horario. Nadie lo manda. Puede ser, puede ser. Pero la ventaja de un empleado... No, es un contenido para Encabina con Nico. Encabina con Nico. Sí, mira. Mi canal de YouTube, Encabina con Nico. Encabina con Nico. Sí, nosotros somos Encabina con Nico. Muchachos. Mira, pero la ventaja de un emprendedor es buena. Nadie lo manda. Se gobierna. Lo que se gane es suyo al 100%. ¿Sí o no? Puede ser. Puede ser. El patrón da. Miren el patrón. Aquí, patrón. Porque usted está como... El patrón es un técnico de duro. Patrón, ¿usted le mete mano a eso? Falta esto, falta esto. No, eso no va. Eso no va. Eh, patrón, ¿usted le mete mano dura a eso? Eso es de eso que yo vivo. Sí, es verdad. Pero usted tiene unos lentes ahí. ¿Esos lentes son de aumento, patrón? Sí, sé que yo estoy corto de vista ya. Ah, patrón, dígame la ventaja de un empleado. ¿La ventaja de un empleado? Bueno, si usted no tiene el capital para iniciar un negocio, tiene que comenzar como empleado. Sí. Para después usted emprender su propio negocio. Sí. Porque, efectivamente, como puedo, puedo reconoar, no puede emprender una idea que no tiene. Sí. Por eso le pregunto. Tiene que capitalizarse primero y después emprender su propio negocio. La ventaja de un empleado, de una empresa, ¿qué ventaja podría tener un empleado? Bueno, eso mismo. Los beneficios que recibe si usted no... Bono, saldo fijo... No, no lo lleva a ningún lado, porque usted como empleado en una empresa, usted lo que va a hacer es ser ordeñado por los empresarios. Mandan en tíbelas, en poca palabra mandan en tíbelas que sí. No, patrón, ¿y la ventaja de un emprendedor? Se gobierna el mismo. No, porque es que usted quiere ser emprendedor, por ejemplo. Sí. Pero si usted no tiene capital para emprender. A veces hay que empezar con lo que uno tiene, ¿verdad? Básicamente, se debiera de empezar con lo que uno tiene. Por ejemplo, imagínate, usted está estudiando en la universidad y se hace profesional. Y usted tiene la idea de ser un buen ingeniero, un buen arquitecto. Si usted no tiene a alguien que lo avala, y más en este país, usted se va a puñir, porque hay muchos, muchos, muchos profesionales que están allí guayando la ayuda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, gracias, hermano, por su... Seguimos por aquí, seguimos por aquí, varón. Usted es un lío, yo, seguimos por aquí. Viene el patrón, aquí viene el patrón. Patrón, ¿usted es duro arreglando el reloj? Yo no digo que soy duro. Pero se defiende. Me defiendo, porque estamos bregados con esta vaina desde el 86. ¿Y usted está aquí desde el 86, bregando con eso? Sí. Ah, pero usted arregla esos relojos con los ojos cerrados. No, yo, aquí hay... Me dan experiencia, entonces... Digo, hay unos que saben más que otros. Sí, claro, 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 eso es importante. Patrón, yo le voy a hacer una preguntita. ¿Cuál es la ventaja de un empleado en una empresa? Yo, dependiendo, porque... El empleado se siente agradecido en alguna empresa. ¿Por qué? Porque su patrón lo trata bien. Sí. Pero hay otro que no. Sí, sí, sí. Hay otro que vive en explotado. ¿Lo maltratan el patrón? Sí, que lo forzan demasiado. Que están ahí por el sustento de sus hijos. Sí, sí, que están obligados a estar ahí, ¿verdad que sí? Obligados. Cuando un padre tiene que esclavizarse a estar ahí, es porque tiene que pagar la casa. Pero yo creo que el empleado tiene muchos beneficios, bonos, seguros médicos... No, dependiendo de la empresa, varón. Dependiendo de la empresa. ¿Cómo dependiendo? ¿Una empresa más o menos? No, porque tal vez que esa hotelería abarca todo eso. Sí, claro. Pero por aquí hay toda mueblería. Nada más que el empleado cumpla tres meses para partirlo. No, eso está más, ¿verdad que sí? Y dígame la ventaja de un emprendedor, varón. ¿Un emprendedor? Sí. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor que emprende su propio negocio, como usted, que ha emprendido su propio negocio. He tenido muchos trompiezos, ¿sabes? ¿Pero cuál es la ventaja? No, no. Que nadie lo manda. Nadie me manda. Usted controla su horario, usted se va ahora mismo de aquí. Yo vengo aquí a la hora que yo quiera. Esa es la ventaja, ¿verdad que sí? Y lo que se gane es suyo. Sí. No, yo pago 400 pesos, ahí 12 mil pesos. Sí, pero lo que se gane es suyo independientemente que usted no tiene jefe atrás. Ah, no, no, no. No, no. Porque hay muchos jefes que quieren abusar de los empleados, ¿verdad que sí? Claro que sí. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, perdón. Muchísimas gracias. Vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí. Menor, ¿qué es lo que es? Menor, tú me andas corriendo. No, no, no. ¿Cómo lo dices? Pero, 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 pero. Menor. ¿Cómo lo dices? Respóndeme esta pregunta. ¿Cuál es la ventaja de un empleado en una empresa? Bueno, la ventaja de una empresa, un ejemplo que tiene su suerte o feo, tiene su segurito y su vainita. ¿Esa es la ventaja? Esa es la ventaja, lo único. Ah, mire. ¿Y la ventaja de un emprendedor? Bueno, que no tiene, o sea, no tiene jefe, nadie que lo mande, pero aunque se busque a veces menos, pero a veces busca más. Sí, pero ¿es bueno ser emprendedor? Claro, bueno, claro Y más cuando uno está ganando bien, ¿verdad? Claro, claro, demasiado bueno, claro Eso es importante, ¿verdad? Demasiado importante, claro Pero eso no es... El ser empleado es una cosa buena, por un lado Claro, ¿no? Porque siempre hay que empezar por los empleados primero Uno hace capital para ser emprendedor Eso es verdad, eso es verdad Gracias, mi hermano, gracias Seguimos por aquí, Garón Ya te habló, ya te habló Vámonos por aquí, vámonos por aquí Vámonos por aquí, señores Seguimos por aquí en cabina con Nicolón Gracias Seguimos por acá, por acá En cabina con Nico, en cabina con Nico Mirón, ¿cómo está usted? ¿Usted no quiere responder esta pregunta? ¿Cuál es la ventaja de ser emprendedor? No, el don está asustado El don está asustado Seguimos por aquí, seguimos por aquí Señores, gracias, gracias Esas mujeres Esas mujeres bellas ¿Cuál es la ventaja de ser empleado, mi amor? Dime Responde de él mismo, de él mismo Para que no te venden Dime la ventaja No, la ventaja de ser empleado Esto, esto, esto ¿Por qué ninguna? ¿Cómo puede trabajar para ayudar a su familia? ¿Por qué ninguna, mi amor? Oye, ya le voy ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No puede grabar ¿Por qué ninguna? Porque no puede No, pero no puede trabajar para ayudar a usted y a su familia ¿Y la ventaja del emprendedor? Ay, no, no me grabe Dime, por la ventaja del emprendedor No quiero que me grabe Está bien, no te vas a grabar Pero la ventaja del emprendedor, ¿cuál es? Ay, si no te puedo contener Porque la gente que tiene su propio empleo Que emprende en su propio negocio Como la doña de aquí Que nos dio la oportunidad de trabajar Ah, eso está bien Para todos los progresos Eso está bien, eso está bien ¿De qué se trata esto? No, mi amor Nosotros somos creadores de contenido Perdón En cabina con Nico Y estamos haciendo una encuesta Y estamos haciendo una encuesta Y estamos haciéndose encuesta De la ventaja del empleado Y la ventaja de las personas que emprende ¿Cuál tú crees que sea la ventaja de un emprendedor? No sé Pero tú debes de saber ¿Tú no sabes lo que un emprendedor? Claro, el que tiene su propio negocio Exacto, ¿cuál es la ventaja de eso? Oye Dame la espalda Dame la espalda, no importa Pero ¿cuál es la ventaja? Ya no sé Ah, pero está bien, gracias, mi amor Señor, tengo que venir a los tornitos Somos de todos, ¿eh? Mi hermano, un placer Dios le bendiga Gracias, gracias, hermanito Mi hermano, ¿cómo está usted? Mi hermano Bien, patrón Usted está... Eh, mi hermano Un placer Todo bien Un placer ¿Cómo están ustedes mis hijos? Estamos bien después de Dios Patrón La ventaja de un empleado En una empresa, ¿cuál es? Bueno, yo realmente no la sé Pero para las cuentas A mí la ventaja de un empleado es En una empresa Así que es muy bueno Usted está trabajando Por un sueldo Y está con un seguro Como dije Deporvidamente Tiene la empresa Tiene bolos, ¿verdad? Tiene bolos Exactamente Es una ayuda para uno Más que tiene su familia Sí, sí, es verdad A ver, a mí el patrón Respondió bien Más que todos los otros Que están por ahí atresidos ¿Verdad? Patrón, y la ventaja De un emprendedor El que está emprendiendo Su propio negocio Como ustedes acá La ventaja de un emprendedor Es que día a día Tiene que levantarse De mañana Para poder Llevar el pan De cada día A sus casas Tratando De sobrevivir Porque las cosas No están nada buenas Pero si uno Se agarra de Dios Y por lo menos Le da buen servicio A los clientes Dios los ayuda Exacto, exacto Gracias, mi hermano Vamos a seguir por aquí Hermano Yo te voy a decir Que tú eras como un emprendedor ¿Verdad? ¿Cuál es la ventaja De un emprendedor? Hay muchas maneras ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son esas? Dime, dime, dime ¿Cuáles son esas tantas? Los ciudades Todos los días Y no entiendes Diferentes El vestido Que le llegan a uno Yo te voy a hacer Una pregunta A ti, menor ¿Por qué hay personas Que son emprendedores Que dejan de ser empleados Y no se levantan temprano Como cuando eran empleados? Dime Porque ahí es que tú Tienes que levantarte Temprano Para trabajar lo tuyo ¿Verdad? Porque si tú eres empleado Tienes que levantarte temprano Obligado Entonces tú siendo emprendedor Te levantas y que tarde Explícame eso No, no Porque hay tipo así Hay gente que se Que son evagos Que se levantan tardísimo Pero hay otro tipo De emprendedores Que ya a las 6 Están levantados ¿Me entiendes? Ya a su cuarto Porque la empresa Depende de tuya ¿Verdad? Que si Y cuando tú puedas Para eso Es que tú lo logras Ahí es que más rápido Tú ¿Y la ventaja De un empleado? Un empleado Oye, lo dijo Hay mucho ahí Hay mucho ¿Verdad que sí? Doble sueldo Y Seguro que te dan Y eso Gracias mi hermano Gracias Búscalo en cabina Con Nico Para que veas este contenido Seguimos por aquí Seguimos Hola Patrón ¿Cómo está usted? Yo le voy a hacer Una pregunta A todos ustedes ¿Cuál es la ventaja De un emprendedor? Como usted Que usted es emprendedor ¿Cuál es la ventaja De un emprendedor? Ser serio Y seguir las reglas Y que no tiene Un jefe atrás Ah, ok ¿Verdad que sí? Porque el emprendedor Es el jefe De su propia empresa Sí, exactamente ¿Y la ventaja De un empleado ¿Cuál es? Oh, la ventaja De un empleado Sí No tiene ventaja ¿Y por qué no tiene Ventaja? Porque es un niño Demandado Anda, ya Dígame usted ¿Cuál es la ventaja Del empleado? Bueno Tiene un buen jefe Ajá Y que jefe Siempre le dé libertad De trabajar En áreas que pueda Sí, sí De la vaina ¿Verdad? Pues claro Claro ¿Verdad que sí Eres el emprendedor Tiene su ventaja También el emprendedor Yo ahí Yo ahí me aguanto Del empleado Sí, porque yo soy empleado Y yo hago trabajo Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Seguimos por acá Seguimos por acá Farón Dios me lo bendiga Estamos por acá Por el mercado Cabina con Nico Se metió por acá El mercado Patrón ¿Te puedo hacer una pregunta usted? Depende Dígame ¿Cuál es la ventaja De un emprendedor? Yo no sé ¿Y de un emprendedor? ¿Usted no sabe? No, no ¿Usted no sabe el patrón es? ¿Cómo está? Dios lo bendiga No, el patrón es un emprendedor Es jefe de su propia Dígame La ventaja De un emprendedor Un emprendedor La ventaja es que Va a tener su cuarto el mismo Y va a producir Lo de él Es para él Y no tiene jefe atrás No tiene jefe atrás Y que tú una gente atrás De tírica Que se enfocando Y la de un empleado ¿Cuál es la libertaja? No, trabaja para otro Gracias Patrón Dios me lo bendiga ¿Cuál es la ventaja De un emprendedor? No, no sabe Pero cuando uno Trabaja con Tú mismo propios Este trabajo es mejor Tú tienes Tú no tienes ninguna obligación Con nadie De que cumplir horario Con nadie De que cambie de ande atrás De que molestándote Y jodiendo ¿Cómo dices? No, no Tú ganas 10 pesos 10 pesos es tuyo Esa mujer es inteligente Y la ventaja De un empleado ¿Cuál es? Bueno Que tiene un jefe atrás Mandando No, tiene mucha ventaja El empleado Tiene bolo Tiene sueldo Tiene cosas No importa Yo no tengo miedo A ningún empleado Que trabaja propio Yo sabe Cómo ahorra Lo mío Y quizás Tu trabajo con una persona Llega el momento Para liquidarte O no te liquida Eso es así Gracias mi amor Por tu respuesta Señores Seguimos por acá Seguimos por acá Seguimos por acá Patrón Yo me lo bendigo ¿Qué te ha asustado? Patrón ¿Cuál es la ventaja De un emprendedor como usted? ¿Cómo este concha? No Usted es un emprendedor Que no es empleado ¿Cuál es la ventaja De ese emprendedor? Pero la ventaja Yo trabajo a la hora Que yo quiero Y yo gana lo mío Es suyo Es mío Es suyo Tiene un jefe Que te ande atrás Y gracias a Dios Te va muy bien ¿Verdad? Esa es la ventaja Y la ventaja De un empleado ¿Cuál es? La ventaja de un empleado Un buen jefe Nunca tiene un empleado Tiene bono Tiene bono Sí, porque hay jefes Que quieren pisotearlo Exactamente Pero si Dios No ayuda a ese empleado A conseguir un jefe Pero Es un lío Gracias, patrón Gracias, gracias Seguimos por aquí Seguimos por acá Seguimos por acá Esta gente Usted es dueño De su propio negocio ¿Verdad que sí? ¿Cuál es mío? No, yo me negocio Este de Anduyo Ok, ok ¿Cuál es la ventaja, patrón De ser dueño De uno De ser dueño De su empresa De su negocio Porque uno hace Lo que le parece ¿Qué usted hace? ¿Qué usted hace Que le parece? O sea, no tiene jefe atrás No, no tengo nadie Que me mande Ok ¿Y la ventaja De un empleado ¿Cuál es? ¿Tendrá ventaja? Así es lo que le dice El jefe Gracias, gracias Patrón ¿Cómo está usted? Seguimos por acá Por el mercado Mi gente Por acá Seguimos aquí En cabina con Nico Mi hermano Una pregunta Te tengo para ti ¿Tú eres emprendedor Dueño de tu negocio? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la ventaja Que tiene un emprendedor Como tú? ¿Cómo así? La ventaja De un emprendedor Puede ser que tú No tengas un jefe Que lo que te gane Es tuyo Ajá La diferencia De un emprendedor Y un empleado Porque el empleado Tiene un jefe atrás Tiene que esperar Ordenes de nuevo Tiene que cumplir horario Tú cumplir horario Si tú quieres ¿Verdad que sí? Exactamente Entonces ¿Cuál es tu ventaja? Que lo que tú te gane Es tuyo Así mismo Lo que yo gane es mío ¿Y no tienes jefe atrás? No ¿Verdad que sí? Gracias a usted No Eso es así Patrón Usted tiene jefe Usted tiene jefe Dígame Ese hombre Necesito una ayuda Ese hombre Necesito una ayuda Ese hombre Necesito una ayuda ¿La ayuda es qué? Está en mala Está en mala ¿Cuál es la diferencia de un emprendedor? ¿Qué ventaja tiene un emprendedor? ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo decir? ¿La emprendedora de Tesoro? ¿Ven a la consultora de Tesoro? ¿Me entendió? ¿Qué ventaja tiene un emprendedor? Un emprendedor tiene muchísimas ventajas Porque un emprendedor es una persona que evoluciona Una persona que hace el dinero Un emprendedor es alguien que no lo detiene más Exacto Es un emprendedor La ventaja de un empleado Entonces ¿Cuál será? La ventaja de un empleado Bueno Vivir su vida sacrificado todo el tiempo Para ser rico a otro Para ser rico a otro ¿Será esa palabra? Que es mejor Tú ser empresario de tu propia empresa Sí, pero No es malo ser empleado No, no es malo Porque la Biblia dice Con el sudor de tu frente te mantendrás Exacto Eso es lo que dice la Biblia Exacto Y la Biblia manda a uno a trabajarlo Claro Pero con derecho a emprender Con derecho a emprender O sea, si yo estoy en un trabajo Y yo tengo que ser buen administrador Exacto De lo que estoy haciendo Que con ese mismo trabajo Yo pueda decir Bueno, yo voy a poner mi negocio Exactamente Yo conozco gente que poniendo Un picapollito Vendiendo dos o tres pollos Hoy en día son empresarios Y empezaron de ahí abajo Empezaron siendo empleados Amén Amén Gracias Dios te bendiga Dios te bendiga más a ustedes Seguimos por acá Toda esta gente son emprendedores Toda esta gente son emprendedores Que no quieren hablar Casi ninguno Mi amor Pero dime 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 ¿Cuál es la ventaja tuya De tu ser emprendedora? Bueno Dice Si no trabaja No come Amén Amén Saludos chicas ¿Cómo están? Señores Estamos por acá En cabina con Nico Nos pueden buscar en YouTube En YouTube Chachones No me lo bendiga Es que es lo que ustedes dicen Patrón ¿Cuál es la ventaja De un emprendedor? No Hasta ahora no sé nada ¿Usted no es emprendedor? No Usted es emprendedor Yo no soy empleado Ah Usted es emprendedor Usted es emprendedor Porque el que no es empleado Es un emprendedor Algo está haciendo El que está generando Su dinero No está haciendo nada Maestro Eso va a parecer Tranquilo patrón Hay muchos en la calle Gracias patrón Con Dios Seguimos por acá Seguimos por acá Los negociantes Los emprendedores ¿Cómo está usted mi señora? Placer Dios le bendiga Patrón Dios me lo bendiga Patrón Usted es emprendedor ¿Cuál es la ventaja De ese emprendedor? Que no tiene jefe atrás Que el dinero que usted gane Es suyo Usted me entiende Y la ventaja de ese empleado Que se gana una bonificación Doble sueldo Y eso Esa es la respuesta No Pero ese que yo En el mercado Ese que me gustó Yo voy a trabajar Dejo de recepionista Vine a trabajar en el mercado Pero eso es patrón mismo Déjalo ahí Déjalo ahí Cerimos por acá Señores Nosotros somos En Cabina con Nick Ya terminamos Nuestro contenido de hoy Suscríbanse a mi canal De YouTube No olviden activar La campanita de notificación Comentar y compartir Pro-Gin Para que ustedes se pongan fuerte Pro-Gin En la Bienvenido Creales Señores En Cabina con Nick Gracias por seguirme Hablamos después Adiós Adiós Gracias.